¡Venga, Julio! ¡Venga, Julio! ¡Ya no salí! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tori, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Guerreros, demuestren de qué están hechos! No cualquier persona puede entrar a la isla. Estar aquí exige llevar tu cuerpo al límite y tu mente debe estar pensando siempre un paso más adelante que los demás. Por eso, llegar hasta aquí no ha sido fácil para Ivonne, Jorge Luis, Delia y Pepe. Uno de ellos mañana volverá a casa. Si no quieren que todo este esfuerzo sea en vano, hoy van a tener que ganar el juego individual. Ahorita todos estamos de puntitas, ¿no? Y ya como que cualquier cosa que se esté diciendo un chico con el otro... Y en ese caso, pues, yo quiero ir de emisario, ¿no? Porque, pues, ya Ferca, ella ya tuvo sus juicios y, pues, que no sea egoísta. ¿Nos vamos? ¿De emisario? ¿Y yo? ¿No vas a cerrar? Sí, vaya. ¿No les ha tocado? Ferca es muy fácil darse cuenta si está contenta, si está enojada, si está misteriosa, si está alianzuda, porque su expresión facial la delata de una. Entonces, todo el día ha traído una cara de enojo. Y, pues, sí, empezó ahorita un poquito el roce, empezó un poquito el choque. Si lo hubieran platicado conmigo, estaría padrísimo. Pues, lo están platicando bien. Platicando, nosotros. ¿Qué es que te lo estamos ocultando? ¿Tú qué crees? Está padre que todos tengan chance. Yo no tengo... No, 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 no. Yo la verdad es que traté de mantener mi distancia, ¿no? No, creo que no puedo intervenir en todas las broncas. Trato de mediar una que otra, pero sobre todo en este equipo no es muy sencillo. Creo que la gente es muy poquito explosiva y, bueno, hay veces que hay que dejar que las cosas fluyan. Es una bronca que no me... Estoy aprendiendo a mantenerme a raya, ¿no? Espero no pase a mayores y, bueno, definitivamente en los siguientes juicios a lo mejor ahí viene una con jiribilla, ¿no? No, ya no quiero irte, voy a hacer. No, no seas así, Julio. Y yo, es más, que vaya a hacer caso de la bocilla. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Me da a ti sola. Ellos piensan que yo no me doy cuenta y no sé qué planes tengan para su juicio. No es demasiado obvio, como, ¿cómo quedamos? ¿Cuándo quedamos? O sea, ¿en qué momento platicaron? Yo también me lo en cuenta. Digo, yo no sé que tenga que ir de por dos personas. No tengo un contrato especial de que tengo que ir a todos los juicios. Me encanta y lo único que he hecho es traer buenas cabezas. Ahora, ¿por qué lo planean sin mí? ¿Por qué quieren sacar a Pepe? ¿O por qué saben que yo no le voy a tirar a Pepe? Que si es así, está perfecto. Entonces, no voy. Me queda claro que fue una idea de ganar. Hay que malpensar. No manches, ¿quién ganará este a la salida? Yo no te lo gané Pepe. En lo personal me gustaría sacar a Pepe por tramposo. Sí, yo también. Digo, sé que es más fuerte Delia, pero también se la ha rifado más fuerte Delia que Pepe. La neta, se le merece más este lugar. Sin duda. O sea, de los cuatro, ella es súper completada. Yo confío en que cualquiera de ustedes le puede dar batalla a Delia, pero Pepe sí les puede ganar a ustedes fácilmente. Porque ella tuvo muchos juicios y, pues, que no sea así, también nos queremos divertir nosotros, los chicos, y queremos ir al juicio. O sea, ya estamos también paranoicos de quién está comploteando con quién. Y en ese caso, pues, no tuvo control de sus emociones y eso fue que yo me pude percatar de que, ah, ¿por qué le molesta? De que ya no vaya de mis área. No tiene por qué molestarse, al contrario. Porque seguramente ella tenía plan con Maña. Ella quería ir a hacer su rollo como la felina y empezarse a desplazar a otros lugares, ¿no? Se me hace que esto es... No. No, usted tiene otras fotos. ¿Cómo? Yo no estuve cuando discutieron su tema de que fueras teléfono. El tema es cuando lo discutieron, no estuve presente. Pero es que no lo discutimos. Chistoso. Creo que cerca de repente le entró un poquito lo paranoica y, digo, hasta cierto punto tiene un poquito de razón, ¿no? Creo que nadie le consultó, nadie le pidió su opinión sobre algo que normalmente haces como de cajón. Obviamente, pues, se siente un poquito como atacada. No entendí yo el fondo, ¿no? Porque de todas maneras, pues, si ya sea que vaya ella o vaya yo o vaya Julio o vaya quien sea, pues, íbamos tras de Pepe. Entonces, no estoy muy seguro de por qué la paranoia. Lo que va a estar interesante es que va a la cocinar mañana en el quiso. ¿Pues cuándo es? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer de cocinar? ¿Nosotros? ¿Puedo? 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 Yo confío en Julio, eso me queda claro. En ti no sé, ya. Pero tengo un poco de dudas. ¿Pero a qué tienes dudas, Julio? No sé qué van a cocinar los tantos de llano y si pasas, es súper poco. Pero lo vamos a cocinar todos. No quiero pensar nada. Bueno, es... Yo también pienso en el primer. Pero bueno, o sea, te lo digo de equipo. No hay un plan maléfico ni... Y además, ¿qué voy? Ah, estamos confloteando para sacar a alguien del otro equipo. ¿Me explico? Nada. Nos vamos a sacar al mismo que ya. Acá, antes, Julio. ¿No? Aunque hayamos dicho el precio, pues ahora tenemos que seguir. Ah, ¿qué? Entonces... Algo que no tengo, no soy tonta. Solo tengo mucho. Me doy cuenta. Ya lo hicieron, lo hicieron en la cocina. Fue Ana. Y luego Mariana se lo comunica Julio. Entonces me queda claro que, wow, ahora me la van a voltear a mí. Creo que he peleado bastante bien mi lugar, tanto en el juego y tanto en las estrategias. Lo he peleado con garra, lo he peleado con compasión, con inteligencia, con el corazón. Soy una mujer sumamente apasional, entregada en todo lo que hago. Yo hice bien mi chamba. Ellos son los que se van a ver que son los traicioneros. A mí no me interesa. ¿Sabes? Han llegado hasta acá. O están así. No porque sus lindas caras, tampoco. Entonces si hoy no van a reconocer un trabajo que yo he hecho con ellos de protegerlos y cuidarlos como lo he hecho, ¿quién queda de mal no veo? A mí me parecen muy sospechosos, sobre todo Ana. Pero no veo por dónde pudiera salir. Con canas de vieja y... ¿Qué? Sabiduría, que es malo. O no te dicen, para que no me digas. ¿Será? Lo que te digo, a mí es lo que no me gustó. En qué momento, como siempre se hablaban las cosas, y era así, con la música, y se enteraban ustedes de todos, plan A, plan B, plan C, cómo, no sé qué, qué idea. Y ahorita... Ay, va mañana Julio y Ricardo, ¿eh? Y así, este... No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé más que ahorita. Déjamelo, Martín. Ahorita lo voy a ver. Tú lo vas a... Yo sé que tú lo vas a enterar. Sé que no te voy a decir. Me siento tranquilo. Por cuestiones de tener la perla, pero no sabiendo que estoy por perder a una buena compañera y que puede llegar a ser en su momento también buena aliada. Creo que Delia tiene que hacer todo para poder ganarse ese brasileño, porque lo han dejado claro los del equipo naranja en los juicios, conforme también han salido las votaciones, van por ella. Independientemente de todo, yo siempre voy a jugar a ganar. No voy a ser un pato y qué mejor si tengo doble garantía. Obviamente si veo que la prueba está muy, 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 así, podría jugar estratégicamente pensando en que lo gane a alguien que de alguna forma yo quiero que se quede o no sé yo, pero no, yo nunca voy a jugar a perder. Si no gano, pues yo no puedo. Tengo que ir con la idea de ganarme el brazalete y poder estar tranquila y llegar a fusión. Pero sí, no me gustaría que cayera en manos de Delia. O sea, la verdad es que en el juicio voy por ella, porque Pepe tiene buena relación con Ferca. Eso me puede perjudicar a mí. Y Jorge Luis tiene la perla. La única que quedaría así como, este, expuesta es Delia. Y yo, obvio. Pero si le jugamos bien, como se ha venido dando, capaz si la vamos despidiendo, ¿sí? Es importantísimo ganar su brazalete. El equipo naranja, no sé si me quieren sacar a mí o si quieren ir por Delia, porque saben que no quieren que salga porque la ven como un comodín. Porque Luis tiene la perla y difícilmente la va a ceder a alguien. Él no comparte, no cede. Yo lo siento muy en riesgo. Al inicio de esta etapa, el equipo had era un fuerte rival para cualquiera. Ahora los cuatro guerreros que aún visten de verde están muy lejos de ser el grupo que alguna vez fueron. Hoy lucharán entre ellos por permanecer en la competencia. Y para ganarse el brazalete tendrán que vencer en un juego que les exigirá al máximo. Guerreros del equipo hade, bienvenidos al juego individual. Ustedes están en un punto crucial de la competencia, pero solo tres podrán continuar su camino en la isla. Uno de esos tres será la persona que hoy gane el brazalete. Espero que vengan guerreros preparados para entregarlo todo. Delia. Señor. Tanto en juicios como en juegos, muchas veces se te ha mencionado como una de las mujeres más fuertes de la competencia. ¿Crees que puedes ganarle hoy a tus compañeros? Fácil, señorita. No es cierto. Pues, no, creo que me van a dar buena guerra, pero pues yo también a eso vine, a esta competencia. Y nada, me divierte venir y poder jugar, que al final de cuentas pienso que la isla se debe de tratar de eso y no tanto de otro tipo de estrategias más verbales o qué sé yo. Y, pues, a mí esto me divierte, a esto vine y me encanta competir. Y vamos a hacer una competencia limpia y sana y cualquiera de los que estamos aquí tenemos una de cuatro probabilidades de ganar. Así que, pues, vamos a darle todo. Jorge Luis, ¿qué es lo que más te motiva para seguir aquí? Mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Ocho años. Muy orgullosa de su padre. Sí. Bien, Guerrero. Ivonne, tú también has mencionado a tu hija como tu motivación en esta competencia. ¿Qué va a decir de ti? Seguramente se va a poner muy contenta cuando juntas estemos viendo el programa. Antes de venir para acá le enseñé videos de mamá compitiendo. Y solo me decía, yo, mami, yo, yo. Ella quería ya. Entonces va a ser muy padre, va a ser muy padre compartir con ella. Por supuesto, la tengo en mente todo el tiempo. Es mi motor, es mi vida entera, es lo mejor que me puedo pasar y me pesa su lejanía en este momento, pero al mismo tiempo me hace fuerte, ¿no? Todo lo que hemos vivido juntas. Pepe. ¿Qué es lo que más extrañas tú de tu vida diaria, cotidiana? Mi familia, mi novia. ¿Y quieres volver ya o todavía no? Pues, me gustaría volver ya, pero la verdad es que esta competencia es adictiva y la adrenalina también. Muy bien, guerreros, la dinámica del juego es la siguiente. A mi señal, cada uno de ustedes partirá de la plataforma flotante, llevando en sus manos una boya que tendrán que liberar de la soga que la atraviesa. Para hacerlo, sigan el camino por el cual los conduce llevando la boya y a la vez desenredando la soga de todos los obstáculos que se encuentran entrelazadas. Cuando lleguen a la orilla y superen los obstáculos que hay, van a encontrar el final de la soga. Ahí tendrán que desatar el fuerte nudo que obstruye la salida de la boya. Una vez logren liberarla, deben de juntar toda la soga y correr hacia el astre en donde deben de encajar la boya. Una vez lo hayan hecho, tomen la bandera que está enfrente de ustedes y levántenla. Quien lo haga primero tendrá el brazalete de salvación individual. ¿He sido claro, guerreros? Sí. A sus posiciones. Sí. ¡Guerreros, por el brazalete de salvación individual! ¿Están listos? Sí. Recuerden que lo imposible, guerreros, solo cuesta un poco más. A mi señal. ¡Ahora! ¡Guerreros! ¡Gracias! 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 ¡Venga, guerreros! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Delia! ¡Sí, pero no está como pesada! ¡Busca la madera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que llegue, ¿verdad? Correcto. ¡No te rindas, Pepe! ¡No te rindas! ¡Pepe, no te rindas, Pepe! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Pete, no te rindas! ¡Está muy bien, Iván! ¡Pete, no te rindas! ¡Está muy bien, Iván! ¡Está muy bien, Iván! Jorge Luis, mis felicitaciones. Este brazalete de salvación individual te pone un paso más cerca de la final de la isla. Mañana en el juicio, como lo sabes, nadie podrá votar por ti. Pasa por él. Muy bien ganado. Excelente trabajo, Eduardo. Pepe, Delia y Bon. Dos de ustedes estarán junto a Jorge Luis en la siguiente etapa de esta competencia. El otro inevitablemente mañana tendrá que decirle adiós a la isla. Muy bien, muy buena batalla, guerreros. Muy bien jugado. Nos vemos mañana en el juicio. Tomen su estandarte. Pueden volver. Luché tanto por este brazalete porque me tenía que asegurar y poder llegar a fusión. Y de alguna forma, pues yo por lo menos ya me libré de este juicio y si se llega a presentar otro juicio, pues también tengo la perla. Brazalete y perla en la de Farfrews significa que hay un problema. Pues yo ya estoy un poco resignado ya, no lo que ven. Si es X, Y o Z, lo que sea, me encantaría quedar, me encantaría seguir, pero pues si no se puede, pues ¿qué hago? El juego individual estuvo super pesado, super difícil Pero como que se me hace raro que Jorge le echó tantas ganas No le dolió el pie, no se quejó de nada ¿Dónde están esas ganas cuando son las de grupo? O sea, creo que también pienso, será un plan con mañana ¿Qué hiciste el 8 en la cuerda? No, sí hice eso, pero la traté de cargar, en dos la pude cargar Y ahí se me atoró y ya los demás lo intenté así Y ya no podía sostener la cuerda y subirme la estructura al mismo tiempo Yo creo que esa cuerda entre la arena y lo mojado que estaba Fácil, unos 60, 70 kilos se pesaba Entonces la competencia fue muy dura Ivón tuvo ahí algunas complicaciones Fete está molido, trae también todas las manos lastimadas Delia está también molida Yo no sé, la verdad es que estoy muy... ¿Y a todos con los dedos así, los lastimados? Ajá Estoy lastimada, sufrí con la herida, no sé por qué No es tan grande, pero... ¿Cómo se llama? Pero estiro y muevo y me duele muchísimo La verdad es que sí, está muy complicado Si me llego a mantener en la isla es porque de verdad Hay muchas ganas de que me mantenga De mi parte sí, quiero seguir y verlos ir, irse Como ha pasado con... ¿Qué ha pasado? De pronto los hago con una sorpresita Que va a ir más Ya le tengo la mira ¿En tu isla nunca hubo un equipo de tres? No, no, no era para la transfusión, era para la profesión Entonces ¿También hubo algún juego de tres? Sí, sí Hubo una competencia donde ellas compitieron y luego hubo duelo de capitanes Yo creo que cuando fueron tres, fue el duelo de capitanes y fue el Janine Me gustaría saber cuántos juicios quedan No sé que si no es el último juicio, si yo quemo Pues no sé, va a ser horrible porque al que sigue yo sé que están tras de mí Pero también por otro lado siento que tanto Pepe como Jorge me están como dando mucha confianza O sea, igual es buena jugada confiar en ellos y decirles Lo que pasa es que a futuro no sé qué tan bueno sea que sepan Pues que yo sí estoy, o sea, con todo apoyando a aquel y viceversa No sé, no sé, no sé nada y además estoy tan cansada el día de hoy Que ya me voy a dormir con mi almohada de piedra Y pues ya, no sé, decidiré algo mañana Entonces ya quedé entendido, ¿verdad? A ver No, estábamos como haciendo suposiciones O sea, que yo creo que ahora sí van a llegar con un año Y la estrategia es para sacar a Ivonne Porque como hemos visto, nadie le ha visto a Ivonne Entonces yo le sé a Julio que platiquen con Nelia para sacarle esto ¿Por qué? ¿Qué está pasando con Ivonne? ¿Por qué nadie la quiere? Algo ha de ver raro ahí Todas las estrategias de los juicios se han cocinado en la mesa playa baja Que es transparente O en la mesa de playa alta A Ferca le gusta ir y defender la idea y la estrategia planeada en equipo Pero tanto un Ricardo, un Julio, una Mariana, una Ferca, una Ana Todos pueden perfecto ir a defender el nombre del equipo Porque está muy peleado con Ivonne ¿Qué sabe? Puede ser su pancho, ¿eh? Eso también de que se agarren a gritos ahí ¿Un show? Sí, claro, no les quiero nada No, porque Ivonne está totalmente... Yo vi como Jorge le metió una gritonita ¿Qué pasa en ese equipo, verdad? No, es como que... Pero están todos, están todos ¿Qué pasa? ¿Me intrigas el Pepe? Y... Eso es que se me trae un tronfondo ahí Hay un triángulo ahí, güey Hay un triángulo ahí Tú lo has dicho, Rick, pero siento que estoy tranquila en los cuartos O sea, no puedo confiar en Ferca No porque yo sea mala onda aquí O sea, de aquí fuera del reality yo sin... ¿no? Pero aquí yo sé que es una felina Y una felina juega sus cartas y... Al enemigo, aquí al lado Aquí al lado siempre Porque así tú ya reconoces su rutina, sus movimientos, lo que hace, lo que dice Y eso a mí me sirve Y por eso, ¿sabes qué? Aladito Si llegara Neely a tener brazolete Que le dicen que le dé la perla y bon Y que la protejan ¿Eh? Bye, Pepe ¿No? ¿Estás pesada que no me gusta hacer el licor? ¿No? Y más después de la... Más después de la persona Y lo peor es que solita porque ni siquiera hubiéramos ido por él Pero yo creo que Pepe tendrá que revender que vamos por Jorge, él va mejor ¿Por qué tiene la perla? ¿Por qué tiene la perla? Sí, pero va a decir, hagamos estrategia para que Jorge no la abuse Y entonces ustedes digan que van por Delia y no use la perla, no sé ¿Pepe y Delia seguro están juntos? Porque yo creo más en Delia que en Jorge Delia con nosotros se ha mostrado súper sincera Pero no va a estar de falta O sea, Delia está con Pepe ¿Con su bien? Tiene que ir tras de Pepe, yo le voy a decir Yo no creo, la ley ¿Con su bien? Yo no creo que Delia bote a Pepe Bueno, sí, recuerda que viene la posición Pero es que ya también no creías que Delia te tirara todo O sea, yo también le tienes que tirar mi mano Pero bueno, o sea, yo te estoy diciendo neta Yo no creo que Delia te quiera bote a Pepe Por lo menos no te va a dar su bote El equipo Oro está buscando la cabeza de Pepe Para el juicio de mañana En especial el juego de salvación dejó muy, muy molesto Sobre todo Julio está muy molesto con Pepe Porque sí, lo cacharon en la cubeta Que tenía hoyos estratégicamente Para que con tus manos los taparas Pepe se le hizo muy fácil poner ramitas Y pues sí, la verdad es una trampa Porque Luquini no lo permitió Entonces, esa es la cabeza que quiere el equipo Oro en este momento O sea, Delia es como más franca parece, ¿sabes? Sí, y Delia tiene un... Y en su conciencia lleva como... Como que en el pezón cuando votó a Pepe Yo me voy a meter en mi speech, güey A ver, no se quiera pasar de lanza Así como el primer juicio, güey No, Julio, no vayan a tardarse cuatro horas en el juicio, ¿eh? Va al grano y se regresa en pa... Bueno, pues si nos tardamos es mayor tu recuperación, hija Así que te conviene Oye, lo que sí es que Delia le debe a Julio... Yo creo que hay un trasfondo evidentemente Porque se nota la manera en cómo actuaron Estuvieran claro y de verdad defendieran Y son estos guerreros que no les gusta jugar chueco Están haciendo lo mismo Porque yo también te digo Y una cosa independientemente que lo quieran Me cae bien y lo conoce en la isla pasada Fuimos partners o no Pues sí nos van a jugar con trampas O sea, hay que pelear en nuestro territorio Y nuestra estadía en blanco Pero igual es el trasfondo para que lo quiten a él Y no me proteja el día de mañana Así es De verdad No tengo un pelo de tonta No lo tengo Y no me voy a poner a discutir con los cuatro No tengo ganas ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Está bien? No, necesitas nada más Dos o uno es el lado No, dos para que no se empaten Jorge y Eivón Con la opción Sí le dan eso, es un apete No sé Si Ferca fuera al juicio No estamos seguros de que Ferca llegaría con esa cabeza Porque tiene Posiblemente tenga esta amistad O alguna alianza con Pepe Entonces Para ella sería más difícil ir a un juicio Y dar una cabeza que el equipo lo quiere Entonces, de cierta forma Lo mejor es que vean los chavos Ya está ¿De verdad te enojas, Ferca? Pues no me enojar Porque no es de enojar Si me molesté ¿Pero por qué? De repente tomaba una decisión Donde yo no estuve presente Y fue rara Oye, pero Pero es que no te vamos a pedir permiso, brother O sea No, no es No, sí Parece que querías que te pediéramos permiso No, nada más eso Dime eso No eres la dueña del juicio, Ferca Neta Oye, ¿por qué tú estás por ahí? Porque tú te pusiste muy, muy mal Se te nota la cara Porque me molesté ¿Cómo hicieron las que no? Pero no es Sí, porque ya Te platico aquí No estuviste, ¿sabes? No es que Ay, no está Ferca Vamos a... Sí O sea, lo tomaste muy mal Y es más tema Para que te desactes de onda O sea, no tendríamos por qué O sea Ajá, porque No te enojes No hay razón, güey Alguna para que te hayas sacado Hemos hecho de frente todo el tiempo No pongas mal la onda Es parte de la batalla Y lo entiendo muy bien O sea, lo que no se ve Ferca Es que ha venido cayendo en mi estrategia Desde hace mucho tiempo Yo la dejo ser Yo la dejo ser Sin embargo, también tengo mi protección Que es mantenerla aquí al lado Y, pues, al parecer Ella es la que lleva la batuta Pero, pues, siempre como controladita La chava Así que, ahorita estoy craneando ¿Qué estrategia puedo armar? Para no verme afectado En este momento O en esta etapa de la isla Bueno, en conclusión Para cerrar lo del juicio Ya, sigue Vas tú, Ricardo y Bajuli Sí, chicas Ustedes tienen que descansar Dejen que sus guerreros Hagan esa labor Por favor Nomás hay que cocinarla ahorita, ¿no? Sí Sí A pocos días de que inicie la fusión Jorge Luis ha ganado un brazalete muy importante Él Ahora está a salvo Y nadie podrá ofrecerle su cabeza A los emisarios del equipo oro La pregunta es ¿Qué hará con la perla negra Que tiene su poder? ¿Se la puede dar a alguno de sus compañeros Para protegerlos? ¿O quedársela? Asimismo, Delia Aún mantiene su perla No le ha contado a los demás Y podría dar una sorpresa mañana Para uno del equipo Jade Esta Será su última noche En la isla No le ha contado a los demás